Personal adscrito a la estación de policía Chiriguaná en coordinación con tropas del Ejército Nacional llegan hasta el Corregimiento de la Aurora, donde ubican a un grupo de personas departiendo en una improvisada gallera realizando apuestas e ingeriendo bebidas embriagantes y violando las medidas sanitarias por lo que fueron capturados. Información brindada por la comunidad referente a que en la vereda Ojo de Agua del Corregimiento de la Aurora se encuentra un grupo de personas infringiendo el aislamiento preventivo obligatorio. Por tal motivo, se coordina el operativo con integrantes del Ejército Nacional. Al llegar al sitio, los uniformados se encuentran en una improvisada gallera, donde está un grupo de personas realizando apuestas, ingeriendo bebidas embriagantes, incumpliendo abiertamente las medidas sanitarias. Por lo anterior, se procede a realizar la captura en flagrancia de las siguientes personas. Delibet Osorio, 43 años de edad. José Osorio, 43 años de edad. Miguel Almendrales, de 27 años de edad. Dubán Muñoz, de 23 años. Carlos Cuadro, de 26 años. Lever De Hoyos, de 37 años de edad. Orlando Espino, de 51 años. Johnny De Hoyos, de 35 años. Los cuales fueron capturados y dejados a disposición ante la autoridad competente por el delito de violación de medida sanitaria.